Este lunes fue el último día para que los michoacanos aprovecharan el descuento del 30% para el pago de las placas en la entidad. Sin embargo, y como desde el primer día, cientos de ciudadanos mostraron su inconformidad, pues las sedes de atención a la Secretaría de Finanzas no contaban con placas o trabajadores suficientes para poder atender la necesidad de los ciudadanos, que desde las 5 de la mañana hicieron fila con la esperanza de resolver dicho trámite. Cuatro y media más o menos aproximadamente. ¿Cómo han estado avanzando la fila? ¿Qué les dicen los trabajadores? Pues ahí vamos al paso, pero mucha gente vino a hacer este cambio de propietario o así, y eso no están atendiendo más que puros pagos de placas y engomado únicamente. Pues da mucho que desear, francamente, porque no hay organización. Son muy trabajadores el domingo, pero el ciste es que también fueron pocas fichas, no alcancé, tuve que dar vueltas también. Entonces, pues hay varios factores ahí que sí pueden mejorar y no lo han hecho. Yo creo que hay algunos módulos que nada más hay una sola caja y es muy tardado el servicio, mucho muy tardado. ¿Cómo se ha llamado el gobierno, señor? Pues que brinde mejor atención, que abra más módulos, que ponga a trabajar a su gente. Hay mucha gente que tienen de balde y que pueden utilizarla para eficientizar el servicio, te digo. Pues que tomen, ya tuvieron sus vacaciones en diciembre, que tomen sus vacaciones antes y que no tomen vacaciones en tiempo de cobros y evitarían a toda la gente. Yo soy de la tercera edad y estoy aquí desde las cinco y media de la mañana con un frillazo tremendo, con tal de poder pagar con descuento, que eso es lo importante. Pero he hecho cuatro veces fila. Fui a la central, llegué, hice fila, ponen un anuncio cerrado hasta el lunes. Ahí voy el lunes, vuelvo a hacer fila. Desde las cuatro de la mañana a las seis de la mañana sale un hombre que dice, no, ya no hay fila, hasta nuevo aviso. Eso es lo que no se vale. Pese a que una opción para dicho trámite sea realizarlo de manera digital, las personas dijeron no confiar en la plataforma de la Secretaría de Finanzas, aparte de que era bastante tardado y nada amigable para las personas adultas mayores. No, son engorrosos en línea, así no se los recomiendo a nadie porque hay periodos de verificación de documentos hasta de ocho días, dicen, o de doce. Yo ni lo intenté porque está pidiendo muchos requisitos en línea, entonces dije, no, mejor vengo. Nosotros, como somos empresa, no pudimos hacer el pago porque todo el pago es en cheque. No, no pudimos hacer eso en línea nosotros. ¿Todavía hay muchas trabas para iniciar el trámite en línea? La verdad, nosotros ni lo intentamos porque como es de la empresa, nosotros no lo intentamos porque como nos mandan el cheque para hacer el pago, no, no pudimos hacer ese trámite. ¿Evaluación entonces para el gobierno, señor, para este tipo de trámites? Pues sí, sería una muy buena opción eso del pago en línea para que se quedara en la menor parte de hacer el pago nosotros que es en cheque y que los demás pudieran hacer el pago en línea y que no hubiera tanta fila en esto. Aunado a este problema, los ciudadanos también denunciaron que los trabajadores no atendían otro tipo de trámite que no fuera el reemplacamiento, pues muchas personas también buscaban un alta o baja de su vehículo. Sin embargo, no lograron su cometido. Desde las 5 de la mañana, por ejemplo, en mi caso es diferente, es una alta y ahorita apenas hace unos 5 o 10 minutos nos comenta el oficial que es solamente pagos de reemplacamiento. Entonces ese es mi conflicto porque digo trámite vehicular, o sea, engloba todo, no solo enfócate en algo. Yo entiendo que hay que darle prioridad a lo del reemplacamiento, el descuento, pero pues digo también no descuidar los otros trámites que se están realizando, ya sean bajas, cambias de propietario o las altas. Digo, pues tiene que ser unánime, parejo para todos y pues es lo que ahorita voy a pelearme. En realidad mala información, mala información. En la central, cerrado, en Policía y Tránsito, cerrado, aquí estoy desde el sábado, 4 de la mañana, que no hay altas. Yo vengo a dar de alta mi coche, que no hay alta. Véngase lunes, aquí estoy hoy lunes desde las 4 de la mañana y ahorita me dicen que no hay alta. Véngase mañana. Le digo, oye, pues tengo trabajo, tengo hijos, también como, o sea, para que no te atiendan. Cabe señalar que hasta este día las autoridades estatales no contemplan una extensión en el periodo de los descuentos del mes de enero, mismos que incluso pueden ser de hasta un 30 hasta un 80 por ciento, de acuerdo al Libro Azul, por lo que la molestia de los ciudadanos seguirá aumentando hasta que el gobierno atienda más oportunamente el trámite de canje de placas. Josué Vidales en las imágenes, Carlos García, Noti 13.